Hola Me ha pasado algo super raro Y no entiendo muy bien por qué De hecho lo voy a mirar en Steam directamente mientras lo digo Total, la música de fondo Es lo de menos Recibí un correo a mi móvil A Gmail en general De que me quitaban La clave de Scom En su momento la compré por Key Y de repente decía que me la quitaban Que no sé qué, no sé cuánto Y a la que voy a echar mano Miro en Steam y lo sigo teniendo el juego Digo vale, pero no voy a poder jugar seguramente Porque ya no es mío o algo así Le doy y me deja jugar Pero es que me voy a propiedades A DLCs Y ahora no es que tenga El juego Scom Enemy Now y el DLC Enemy Within, sino que también tengo dos DLCs más A ver si lo puedo Poner para que se vea la segunda pantalla Ahí está No sé por qué El 13 de septiembre Recibí el mensaje ese De que me quitaban el juego Y ahora tengo El juego que yo tenía El DLC que yo tenía Que era este O sea, el juego es este Enemy Now ¿Vale? En las propiedades de DLCs Puedo ver que tengo Enemy Within Que lo tengo este día también Porque como me lo han quitado Me lo han vuelto a dar de algún modo No sé qué coño ha pasado Y mando también este DLC de aquí Que no sé lo que es Ni lo he mirado No sé lo que es el Soldier Pack No sé si será Skins o algo así Que yo en esa casa No lo suelo comprar Casi nunca A menos que me guste mucho El juego Y le vaya a meter Mil horas Como Elite Dangerous y cosas así Que ahí sí que me gusta Tener algún skin Comprar dos naves iguales Una para una cosa Otra para otra Pues les pongo una skin distinta ¿Vale? Esas cosas sí Pero mandar estos dos DLCs Y no sé ni para qué son Así que ni idea Vamos a continuar normal y corriente Creo yo Y para adelante Cierro hasta aquí Le damos a un jugador Atrás Carga la partida Vale Me sirve Y ya os digo No sé qué ha pasado No sé por qué tengo De repente Cuatro DLCs Creo que no hay ninguno más De este XCOM El XCOM 2 Sí que tiene más DLCs Pero que tampoco pienso Pillarlos Es como Tengo el juego ahí Creo que en Epic Lo jugaré Pero Yo qué sé Muy difícil Vale ¿Puedo mirar mientras En el cuartel Alguna actualización? Estaría guapísimo La verdad Vale Tengo lo de uno más En el pelotón Que eso siempre ayuda Voy a jugar Super defensivo Esta partida Vale Tenemos a un pesado Un francotirador Otro pesado Otro francotirador Apoyo Yo creo que voy a quitarme A un pesado Por ejemplo A este Y voy a meterme A un Asalto Esta misma Editamos La granada Y le pongo Chaleco Para que aguante más Ahora en vez de más uno Tiene más tres Bueno Pues dos más O botiquín Es que igual me lo matan De una Porque esta es muy difícil Voy a dejarlo así Tenemos aquí Un tal Este francotirador No tiene lo de La cosa está Para apuntar mejor Vamos a ponerlo A ver si tengo otro Creo que no No No, no tengo otro Le pongo un botiquín Nunca se sabe Y al apoyo Botiquín Si no me matan de una Debería de estar bastante bien Esta es la buena Así que veremos Nave de descenso En destino Con miedo hacer esta misión Para esta misión Vamos a aterrizar en México Nos han informado De que se está produciendo Actividad alienígena En un centro urbano Densamente poblado Debemos acudir A proteger la zona Y minimizar las bajas De civiles Espera ¿Estáis amenazando A mi 22% De público? En el canal Tengo un 22% De gente de México Hay que defenderlos Jefe central Aquí Big Sky Confirme transmisión Equipo de señal Equipo de intervención Cerca del lugar del terror Esperamos confirmación Recibido Big Sky Strike 1 Tiene luz verde Su máxima prioridad Es proteger a esos civiles Repito Un Buah No hay nada No hay nada así En la altura Que me pueda poner Para los francotiradores No sé si poner uno aquí Y otro aquí Para que cubran Ambos lados O algo así Vale Vamos a buscar al otro Este Y lo ponemos aquí Voy Voy Guardia ¿Por qué se mueve alguien? Este más de lo mismo Diría yo Voy a jugar muy defensivo, ¿eh? Voy a intentar no cagarla Ahí, ahí, a uno Ya se han cargado a gente, no se puede hacer nada más Vale, no hay mucho mapa para este lado Así que ponerlo aquí en la caja es tontería Aunque tendría mejor disparo por aquí, ¿no? Y este igual Si le coloco aquí no tiene más cobertura Aquí sí, pero está muy lejos Vamos a colocarlo aquí Al francotirador Estoy en marcha Me muevo en la posición Andando Uh, llegó justo Voy hacia ese lugar A ver si veo movimiento Vale, por aquí hay enemigos Me han comido ya a tres Acabo de perder a tres views, gente Así no se puede, ¿eh? Este francotirador en guardia Este francotirador en guardia En cuanto vea a alguien moverse Que le pegue dos tiros Mira, por aquí puedo subir Voy a asomarme aquí A ver qué hay Mira quién hay aquí Eso es Sal, sal, sal Esa es Y la mocha No, no le da Le da a la pared Está apuntando aquí Ah, pues sí, le da Mira Está vuelto loco tú Del tira Vale Vale, pues pegaré de mocha A este, ¿no? El 3% Eso es Uno fuera Y este va a poder pegarle un cohetazo a este No creo, ¿no? Es que y si de repente veo un grupo ¿Sabes? Y me viene mucho mejor el cohete para el grupo En vez de para uno Tampoco me puedo acercar hasta aquí Y después disparar Caguen Esta es la del correr y disparar Pero lo mismo Se queda muy corta No puedo hacer nada por salvar a ese Voy a perder otro view ¡No! Ah, ese no lo puedo mover, vale Voy a intentar colocarme aquí Para los que vengan por aquí dentro Porque por aquí no parece que hayan Y aquí sería corriendo En guardia Y esta ponemos de lo mismo Vamos a ponerla aquí Tiene un 27% No creo que le dé Y aunque le dé tampoco lo vaya a matar Infleja hasta 5 de daño No creo que le dé Te veo en el infierno Es posible Es posible Que si le doy justo Cuando él hace la animación de asomarse Hay más porcentaje de darle O el 27% quiere decir Que se tira más tiempo Escondido que asomándose Y entonces cuando se asoma Es cuando le puedo dar Es posible que sea eso Lo estoy pensando ahora mismo De lo que acaba de ocurrir Y digo Igual ha sido coincidencia Pero con un 27% Haberle dado Justo cuando se asomaba Por el barril Es posible, ¿eh? Hay que investigar eso A ver A ver A esta gente Cómo es la salvo Bien Te tengo Estás a salvo Ah, vale Con estar cerca ya estaría Vale Pues en guardia A eso también en guardia Tiene que vigilar Al Al asalto Y con esto tenemos que llegar Hasta este Así que hasta aquí Obviamente ha fallado Está muy lejos Ya voy A ver si consigo pegarle Un cohetazo aquí Pero sin que le dé A ninguno de ellos dos Parece que aquí No le doy Porque no puedo pegar aquí Tengo que darle Aquí Me voy a cargar A mi cobertura Y me voy a cargar Harto Vamos a intentar una cosa Solo le puedo dar a este Y le voy a quitar cuatro Y le doy, claro A menos que haga el crítico 4, venga Bien Vale Ah, no puedo tirar humo Y disparar a la vez Vale Me sirve 57% Se carga el civil Pero se queda expuesto Vale Sí, pero ahí te quedas Compañero Hay uno en el tejado también Vale Esta cuánto quita Cuatro 77% Venga No falles Dios 77% Lo recuerdo ¿Por qué no puedo disparar? Vale Si se mueve Pilla Me sirve Este no tengo tiro Con esta Un correo y disparar No llego ¿Verdad? Sí, sí Llego Sí Me puedo poner aquí Y pegarle un tiro directo Vale Correo y disparar Corro a posición de tiro Ya estoy Extraterrestres A la parte Vale Vale Y ahora disparamos Con un 84% Perfecto 5 Este sigue en guardia Por lo que pueda pasar Y tenemos que confiar En este Lo acerco hasta aquí Es que igual el que está aquí En guardia me ve No lo sé No me ha visto Perfecto Estoy en el humo No falles Vale Que te parió Armas secas Sonará poco profesional Pero la mordedura Parece haberlo convertido En un Zombie Falla No, parece que no Dios, chaval Tiro desviado Ese disparo Llega a Perú Perdona al peruano El que le ha pegado Un tiro en el culo ¿Cuánto mete el zombie? 9 mete el zombie Estamos locos 9 Disparo incapacitante ¿Esto qué hace? Que deje de funcionar Me vale, ¿no? ¿Por qué esto cuánto puede pegar? Hasta 5 Bueno, si me lo cargo Tío Puta panda de ciegos Es que qué rabia, tío Vale 60% 50 Pues con el 60 Cuando hace ese vídeo Es que acierta Perfecto Y este no me queda Otra más que recargar Porque tampoco me puedo Mover aquí atrás Y cubrirme Si me muevo Me pega la guardia Pero es que ahora Va a venir el zombie Se va a cargar a estos también Esto puede hacer Hasta así de daño Le va a quitar Barra y parte de otra Vamos a meter aquí en medio Creo yo Sentir el dolor 6 Otro zombie más Otro zombie más Es que para hacer zombies Y meter nueve Se mueven un montón ¿Lo veis? Ese está en pánico ¿Este tiene alguien a tiro? No Tiene que asomarse un poco más O sea que voy a perder Otro turno más Aquí en principio Ya estoy mejor Porque aquí ya Hay línea de visión Aunque lo sé Seguro a moverlo aquí A ver Ya que Tal Claro ya que estoy Lo lo coloco bien 100% de acierto Le quito hasta 4 ¿Y cuánto tiene vida? Vale, sí Le mato Vale, así me muere otro más 8, chaval Vale, ha hecho un correr de esos Perfecto Ahora está hasta en pánico 94% de acierto Y 100% de crítico Vale De normal quita 5 ¿Cuánto quitaría de crítico? 9 Perfecto Toma por el cuero Toma por el cuero Toma por el cuero Estoy en marcha Vale, vale Vale, este muere me da a mí Ha fallado Buf Buf Buenísimo Me acaba de quitar 6 Aquí Ah, será un De estos Vale 74% A ver si le doy Tío Qué ciego de mierda Con respeto a los ciegos ¿Sabes? Pero, joder Bueno, ese le ha dado Venga, algo es algo Ella tiene ahora que recargar ¿Puedo cambiar la pistola? Bien Bien Me ha quedado en guardia Este voy a recargar Ella tiene que recargar Si o si el arma Estabilizar Ah, claro No me quedan matiquines Es que curar herida Hace lo que es Pero estabilizar Vale Pues Que hay uno por aquí Pero, claro Estará en guardia ¿Qué hago? Me pongo aquí Más a cubierto Ahí está Voy a bloquear la cámara Y esto por fallar Bueno, por lo menos El sniper Lo ha dado Se ha cargado mi asalto A ver cómo hago esto ahora No tengo granada No tengo nada No tengo a nadie tampoco Para Frankear por el lado Porque no sé Movió los de aquí A este lado Podría mover A este Aquí A la orden Comandante Y en el siguiente turno Abro la puerta Y franqueo un poco A los que están dentro Aunque me ha gustado Lo de doble sniper En un mismo sitio Me ha gustado bastante La verdad Vamos a colocar este aquí Aunque posiblemente Me va a matar de un tiro Pero bueno Algo hago El 7% Vamos a resguardarnos Para aumentar más la defensa Por el estar ahí escondido Y este va a recargar Vale Se lo ha cargado Entonces Si lo mata De disparos En principio No se transforma en zombie Así que ni tan mal No tengo visión de él Bueno Bueno Ya te moverás Ya 30% De darle 27% Creo que los voy a poner A todos en guardia Y conforme se mueva Pues se tiene que mover ahora Ah Que no es un tejado completo Que es un tejado a medias Vale Me está tocando la polla La verdad Qué lástima no tener tiro Voy a intentarlo Que si no Se va a cargar a todos ¿Veis? Ahora estaba oculto Y he fallado Ahora está oculto Ahora está sumando Ahora está oculto No No porque ha sumado Y aún así falló Vale No tiene nada que ver entonces Y a este no lo quiero mover Es que Si la muevo Es un turno que pierdo Aquí no hay para Cubrirse Aquí sí Pero pierdo todo el turno Móvete 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 No se mueve el cabrón Es que tampoco Quiero ir para allá Por si descubro A más bichos ¿Sabes? Como tampoco me dicen Ningún lado Cuántos quedan Voy hacia allá Vale Me resguardo aquí A este lo voy a mover Hasta aquí Manos a la obra Me salía amarillo No sé que me salía De... A ver 80% Ojo Igual si me coloco aquí Tengo... Una de tres Excelente trabajo Todos los objetivos cumplidos Hemos rescatado a Chubiu Gente Hemos perdido visitas ¿Qué se les va a hacer? Hemos perdido a espectadores Tío He perdido al asalto Sí, al asalto Esa es que más peligro tiene A fin de cuentas Un ascendido a cabo Perfecto A ver qué tienes Vista de pelotón Creo yo que es lo mejor O disparo rápido Pierde puntería Pero puede disparar A la vez que se mueve En el turno Prefiero este La verdad Tengo que pegarle con esto Para que pueda hacer crítico Pero aún así Si uno de mi pelotón Tiene vista de un enemigo Este lo puede ver Es como colocar Una torreta Básicamente Y este que tiene Este es el del Vale, la granada de humo Le permiten correr Un poco más O fuego de cobertura Permite que activen Disparos de reacción Ante los ataques enemigos No solo el movimiento Vale, me sirve Cuando alguien vaya a disparar Este En la guardia En principio Podrá dispararle No solamente Cuando se mueva Está bien Este me gustaría También que lo tuvieran Los francotiradores Pero como no se puede ver Nada Hasta que baje Abajo del todo De subirlos Pones bloqueada Bloqueada Pero no te dice nada Lo que es Vale, pues Dos activos Dos heridos Y una baja Hemos conseguido Más mierdas El pánico ha disminuido En tres Bien Y en Norteamérica En general Ha disminuido Seguiremos en contacto Comandante Simplemente no lo entiendo ¿Por qué usan Una tecnología Tan avanzada Contra civiles Inocentes? Tres días aún Quiero meterle Lo del Lo del sigilo A los asaltos Para que cuando vayan corriendo No los vean A ver si se puede hacer algo así No tengo créditos Para contratar Mis soldados nuevos Perfecto Pues contrátame uno Con eso que me sobra Argentina está muy jodida Creo que lo vamos a perder Pero es que no sé muy bien Cómo hacer las cosas Para enviar satélites Y que baje todo ¿Sabes? No sé cómo hacerlo Ya que si envío tres satélites Al mismo sitio Por ejemplo A América del Norte Gano el buffo De América del Norte What? Ah, que se ha jodido Lo del Lucky de Windows Todo mal hoy, eh Todo mal Se llamaron padres Se tal Todos los papeles Que tengo que esperar Ahora esto Se me jode también Lo del Windows Todo mal Yo ahora no puedo Ahora no puedo estar mirando esto Vale Laboratorio operativo Nuestras peores sospechas Parecen hacerse realidad No están aquí solo Para practicar abducciones Traman alguna otra cosa Vale Tenemos un laboratorio ya Tenemos taller Así que en principio Vamos a hacer las investigaciones Más rápido Y construir también Más rápido Tenemos energía 40 de 51 Así que tenemos de sobra Por ahora No hace falta que hagamos Otros dos Y las transmisiones satélites Hay que construirlo Cuando podamos Uno de estos Ya tenemos el 10 ingeniero Y tenemos la 5 de potencia Que supongo que es la energía Nos falta la 100 de pasta Esta mañana Han llegado Los nuevos ingenieros Comandante Siempre se agradece Contar con más ayuda Aquí abajo Voy a estar No puedo hacer Mucha cosa más Vaya Explorador pequeño Venga Pero eso sí que podemos Los dos francotiradores Un asalto Pesado Y un recluta Hay que enviar reclutas Tío Porque si no No los vamos a subir nunca Y a ver qué me toca Encima de este recluta Deberían de poder Dejarme a mí elegir Qué clase quiero Pero bueno Prepárense para el despliegue Prepárense para el despliegue Nuestra zona de operaciones Es en Estados Unidos Los informes indican Que el OVNI ha aterrizado En una zona de escasa población Debemos mantenernos alerta Y eliminar a los invasores A por ellos Cuartel general Aquí Big Sky Estamos en posición Y a la espera De nuevas órdenes Recibido Big Sky Strike 1 Luz verde para desplegar Acérquense con máxima cautela Se desconoce El estado actual Del enemigo en la zona A ver Yo quiero apertura Ahora mismo Así que voy a ir para acá De cabeza De acuerdo Hostiles a visión Objeto alienígena visible Tengo a un pesado o algo O no Solo tengo al recluta este Y no voy a llegar de aquí para allá Me muevo a la posición No voy a llegar No voy a llegar ¿Verdad? Se queda corto Tío Venga Uno menos Quiero que ni voy a mover a este Va directamente Tiro a la cabeza 58% los dos Este está más alejado Voy a intentar pegarle a este 55% de crítico Es lo mismo los dos 55-58 Dale, 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 dale Bien Ya voy Ay 47% Dale, por favor Ciego, tío Qué ciego Daño negativo Con esta puedo correr hasta aquí No tengo una cobertura buena Que diga Wow Corro hasta aquí Y me cubro entero No tengo nada Voy a ponerlo aquí atrás Le va a pegar el sniper mío Que está sin comienzo Se empiezan a perder terreno Ah, se van para atrás Mira, perfecto El sniper en guardia El otro sniper voy a ganarle también un poco de altura Voy a ir hasta aquí A ver si puedo subirme aquí arriba Detrás del árbol este Pero bueno Antes hay que mover a este Nuevo a este de aquí Vale, el sniper le guardo aquí A ver si veo un poco más de fondo Vale, nada No lo veo Vale, el sniper no puedo moverlo A este sniper no Aunque debería ponerlo ya al lado donde el árbol Debería ponerlo aquí Igual es buena idea Le pongo aquí No veré esta parte de aquí Pero sí que veré Toda esta parte de aquí Toda la parte derecha la veré Joder, pero pégate a este lado del árbol, tío No puedo girarlo de alguna manera Para que se quede en este lado Vale, este corre Corre y disparar, vamos De cabeza Quiero poner antes Espera Quiero poner antes a este Por ejemplo aquí Pero no puedo ponerlo en guardia Pues recárgame Estoy preparado Este que se quede aquí Claro, la idea es que si me acerco con el otro Y veo a alguien y se mueve Que esto ya pueden dispararles ¿Esta puede mover algo? Sí La dejamos aquí abajo Y lo mismo En guardia Este Es guardarse Y este moticio Que correr y disparar Así que Ajá, me muevo Para descubrir a alguien seguro Ah, pues no Bien En guardia Vale, la nave es esta Y esta es la entrada Vamos a tener que poner a los snipers Creo yo que aquí en el árbol este Y en este de aquí Pero claro, esta parte Bueno, sí Si se queda aquí Sí que puede disparar para acá Vale Vamos a ir adelantando a estos Quiero jugar muy defensivo Quiero jugar con la guardia siempre puesto Porque como me la juegue Me llevo el bergazo En marcha Misma altura Perfecto Y estoy mirando para ese lado Perfecto Y este No llega a este árbol de aquí Vale, la viajo aquí abajo Y en el siguiente turno lo muevo ahí Vale Vale, aquí tengo cobertura completa Aquí delante no Aquí la tengo a media Aquí pierdo turno directamente Aquí Y guardia Y por esto me encanta la guardia Perfecto La que se había ido corriendo Ya la hemos apotido Vale Vamos a mover A este de sitio Aquí al lado, por ejemplo Y en guardia Con este aún no me quiero acercar Voy a dejarlo en guardia también Lo que pueda pasar Y si vienen por aquí Estoy jodido Pero si vienen por la puerta Estoy cubierto O más o menos cubierto Esta es cobertura para allá Pero nunca es el ángulo exacto Que tengo la cobertura No sé si vienen por aquí Justamente en diagonal Pierdo la cobertura allá O algo así Este árbol lo quiero dejar libre Para el francotirador Y este árbol de aquí también Para el otro No tengo ninguna cobertura más Y frontal Donde ponerme Vamos a acercarlo aquí Venga Vaya Vaya ¿Qué acabo de decir? Pues para atrás Ya sabemos que están ahí Así que tú Prepara La guardia Y esta tampoco Se puede mover mucho Pero claro No tiene visión ahora mismo Se tiene que mover por cojones No hay nada aquí A la altura Que tenga cobertura Me puedo mover aquí Estoy en altura Y por lo tanto Gano Ventaja Vale Uno se ha Eso es Venga Aciértale Aciértale por favor Parece que no Por el ángulo Que pone el arma Se veía que no En guardia En guardia Vale A falla Perfecto Hay un 100% De darles Por la altura No entiendo Me gustaría Darle al otro Que tiene Aquí atrás Enganchado a este Así que con matar a este También muere este de aquí Pero bueno No se puede todo Uno fuera Con este No le puedo No lo veo En serio En serio Lo veo No puede cambiar En qué ángulo Está mirando Si hacia este O hacia este Me molesta La verdad Y ahora no puedo hacer nada Así que resguardarse Este puede pegar Aquí un cohetazo No llego Oh sí Sí llego Sí Aunque no lo veo Llego Está más atrás aún Joder Parece que estuviera En esa madera de ahí Vale Pues Tengo un 42% De darle Con un correr Y disparar No llego A ningún sitio Donde franquearle bien No llegaría Por ejemplo Aquí A pegarle el tiro Y tal Pero bueno Voy a ponerle A resguardarse Tampoco llego Me cago ¿Qué ponentes Que tengo De darle 45% A ver Dos nada más En verdad Le ha quitado uno Porque uno Solo da La mierda Esa que hace Pero bueno No 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 Hijo puta Cuatro 100% De darle Venga La ventaja De la altura ¿Eh? Como se nota A este Hay que quitarlo De aquí De hecho Lo voy a poner Por aquí abajo Creo yo Es todo medio Tío Si fuera por lo menos Cobertura completa Con todo Medias Mira Esta es Cobertura completa Aquí vienen Esa parece ser La principal fuente De energía De la nave Alienígena Apenas puedo Imaginar la cantidad De energía Que generará Para propulsarla Yo tendría Mucho cuidado Con los disparos Ahí abajo Ese equipo Podría ser Muy inestable Vale Vamos a colocar A este Aquí Y aquí Debería De colocar A esta Pero hemos Perdido El turno Así que Vamos a ponernos En guardia A ver si hago Un asoma En serio Han pasado por la puerta Y nadie ha disparado Vale Doble turno Corriendo Perfecto Y ahí viene otro A mí tampoco Le das Vaya Y este Que hace Asoma Se queda en la puerta Vaya Por Dios Como tengo Ventaja de altura 100% Pero no puedo Pegar un tiro Tal Vale Me sirve Te veo En el infierno Cero cargas Vale Este sniper Se va a quedar En guardia Creo yo Esto es cobertura Completa Hmm Debería poner aquí Alguno Para que dispare Para adentro Y tal Y dejar a este Aquí El de la escopeta Tiene un 38 22 30 Y 18 Pero es que Si me coloco aquí Y le pego Un tiro A este Es que 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 Que Vamos a Coger A esta Es que He perdido El turno Entero Tío Y no se Si voy a llegar Con la granada Hasta ahí Tengo una granadita Aquí Sabes Pero es que No se si voy a llegar Y no hay cobertura Frontal En ningún lado Voy a dejarla aquí Venga Me sirve Me sirve Bastante A este Vamos a moverlo Aquí Creo yo O aquí Atrás Incluso Y no hay ninguna Cobertura Completa Tío Aquí Y si hay Alguno más Aquí atrás Que Es que Me la tengo Tengo que jugar Vale Parece que No hay nadie más Perfecto Espero que Tienen estos tres Hay que pegarle Un tiro A este A este De aquí Atrás Vale Vale Hombre Hay una montaña En medio Y me da Ya Apague Vámonos ¿Me da? No Vale Esta está seca Recarga Este que puede Disparar Tampoco lo ve Aunque tiene visión De este otro Muevo el sniper Aquí atrás Al fondo Aquí parece Que no hay cobertura Y aquí La hay Y medio Vale Oye Si se le ocurre Algún asomar Con este Vamos a jugar Al veo veo Creo yo Que es lo mejor Que puedo hacer Con él De acuerdo Objeto alienígena Visible Ah mira Encima tengo aquí La cosa esta Perfecto Y con esta Puedo pegar tiro 45 y 45 Vale Al de aquí atrás A ver si le doy A través de la Chapa Obviamente Obviamente No Guare de alguien No Esta es la roca Ah pero la ha dado Perfecto Se va para atrás Y se mueve Ahí delante Perfecto Vale Quiero coger Con este Esto Así que vamos a hacer Un correr y disparar Rápido A por la presa Ubicación Confirmada No Falla 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 Bien Tengo la mercancía Y me quedo en guardia Por si se me ocurre Alguna sumar por aquí Vale 45% otra vez No le quiero dar La cosa a esta Así que Ojito Voy El sniper este Debería de colocarlo aquí Ya De una vez Ya estoy Con ese me lo cargaba Y con ese tengo un 58% De darle a alguien Al de atrás A ver si le doy No Está mirando para arriba Pero el sniper Pues nada Una afuera Toma por culo Y con este no veo al otro Pero si se le puede moverse Se la lleva No tengo cobertura Aquí en la puerta Ahora Así que no puedo Venir aquí Y cubrirme Pero puedo correr aquí Ubicación Confirmada Ahí está Y con este Esperaré dos turnitos Y haré un correr Y disparar Hacia adentro Me quedaré a su lado Y pum Me escopetazo en la boca Creo que es lo mejor Que puedo hacer con esta Ahora mismo No me quiero colocar En esta parte Porque si se acerca Para acá El bicho Pues me jode Incluso podría darle La vuelta Y colocarme Por aquí atrás No es mala esa A ver Gira para este lado La de quedarme aquí No es mala Entro en un correr Y disparo así Por la espalda Posición confirmada A ver si se le ocurre asomar ¿Te doy? No, está apuntando Para la derecha No estaba apuntando bien Vale, con este Tengo el disparo Discapacitante Este A ver si le doy Le quito el arma Ahí está Y este por algún motivo No lo ve Ah, porque está La pared esta Vale A ver ¿Hasta dónde me puedo mover Con este? Aquí dentro Hasta aquí dentro Un turnito más Venga Voy a ponerme aquí En la puerta Posición confirmada Porque se queda mirando Para este lado Y no para este No puedo, eh Es que podría entrar Aquí en su cara Y dispararle Era juego Tiene un montón de vida 79% Toma por cuero Estaba rodeadísimo Así que Hiciera lo que hiciera Pillaba La cuestión es que De lejos no quería Disparar mucho Por si le pegaba esto Y reventaba O lo que fuera Que no sé Se ha quejado De que era muy inestable Igual le pego un tiro Sin querer De una de estas Que se ha desvío De la bala Pues No tan mal Uff Vámonos Capitán El disparo de discapacitante Ya la que más tienes Más 10 de puntería Contra objetivos Con menos de 50% De salud O elimina La penalización De puntería En los disparos De reacción Y permite hacer Disparos críticos Con disparos de reacción Con disparos de reacción Entiendo que significa Los de guardia Casi que prefiero este ¿No? Porque si ya tiene Menos de 50% De salud No creo que me haga falta No, vamos a darle a este Me conviene mucho Cubrirme con un sniper Que se quede En guardia Dos de daño A los disparos Con pistola O Esta es la que yo tenía Con la otra Por eso he cogido altura Más 10 de puntería Más 10 de defensa Contra enemigos De baja altitud Si yo estoy 3 cuadrados de altura Y el enemigo está 3 cuadrados por debajo Pues Tengo más puntería Y más defensa Además de las bonificaciones De altura Habituales A tope Puntería holográfica Disparar o contener enemigos También concede Más 10 de puntería Al ataques De los aliados A esos enemigos Este me interesa bastante Enjambre de bala Los disparos estándar Con el arma No hacen que el turno termine Y se realizan Con la primera acción Creo que prefiero este Contengo un enemigo Si es que es una habilidad Y no me acuerdo Si era una habilidad O como era Pero si contengo un enemigo Los demás de mi equipo Van a poder tener Más 10 de puntería Por lo tanto Los snipers Se benefician mucho de eso Vale Un herido Y otro a baja más Pero bueno Este era recluta Medalla halcón Vamos a poner Las medallas Más 5 de puntería Contra cualquier enemigo Totalmente cubierto Los francoteladores Ya la tienen Vale Hostia No me queda nada ya Están todos heridos No me queda ya Casi nada Hay que empezar A subir los de nivel Vale Pues gente Vamos a ir dejándolo por aquí Porque Vaya movidito Ahí está Guardado 8 y media de ¿Cómo? 8 y media de la mañana Se la del juego ¿No? Sí 19 de abril 2015 Claro Como este juego salió en 2015 2014 O algo de eso Pues tiene la fecha de eso Pero bueno Aquí lo pones 23, 39 23 A las 7 de la tarde Exactos Vale Pero vamos a ir dejando por aquí Ya me comentaréis Si os mola también este juego Porque también tengo el XCOM 2 Sin DLC Si no recuerdo mal Que fue de esos que regaló Epic Por traerlo al canal O descartarlo ya directamente No lo traeré justo después de este De este XCOM Porque quiero traer Juegos más así de simuladores y tal Más de tranquileo Más de Ir poquito a poquito haciendo cositas Tal Simular Pero sí quiero traerlo Aunque sea más adelante Y aún tengo pendientes Y aún tengo pendientes el Bioshock Que lo intenté traer Pero me salió mal la grabación Y por no volver a jugar otra vez lo mismo Muy Muy cercano Uno a otro Para no volver a repetir toda la intro Hasta los 4 o 5 vídeos de golpe que grabé Que se veía en la pantalla en negro No terminó de capturar bien la pantalla Pues eso Lo dejaré un poco para más atrás Que acordaos que será Bioshock 1 Bioshock 2 Y Bioshock Infinite Los 3 que tengo No quiero que juegue los DLC Porque los DLC me parecen un poco chorras Excepto el del Infinite Que es la tía esta que va en sigilo Es más historia Ahí sí Pero los del Bioshock y Bioshock 2 Creo que eran cosas en plan de Para disparar En plan puntería Ehh Chorraditas Que no aportaban nada de la historia Y ni aportaban nada Entonces es como me Pero bueno Gente Gracias por haber estado ahí Acordaos de ver el vídeo anterior a este De Eurotruck Ahí hablo de cosas Y nos vemos en el siguiente vídeo Eurotruck